¡Qué bonito cuando te veo ahí! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Qué bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que mi alma contigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor todo tu ser! ¡Si tu ser! ¡Ay chiquitito! ¡Pero muy chiquitito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar! ¡Qué bonito ser! 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 sentirte así, siempre así, qué bonito mi amor, todo tu ser, si tu ser. Qué bonito, qué bonito tu amor, solo tu amor.